Los comercios se mantienen con respecto a las semanas anteriores, el tomate siempre está entre 5 y 8 lempiras dependiendo del tamaño y la calidad. La cebolla, la papa a 10 lempiras, papa esperanzana, lo que es con respecto a las carnes, igual siempre mantenemos 4 o 5 lempiras menos que el resto del comercio. Con respecto al horario de la próxima semana, lo estaremos atendiendo lo que es el día jueves y el día viernes. El día viernes adelantaremos un día por el motivo del feriado, el jueves en el horario normal como que fuese viernes y el viernes en un horario como que fuese sábado. O sea, el viernes por la tarde probablemente ya tipo 3 de la tarde estaremos terminando de atender a la clientela. Importante resaltar los productos que se mantienen ustedes haciendo las compras en volumen para darle un mejor precio a la población. Sí, tenemos el caso de lo que es el frijol, el frijol todavía estamos cotizando entre 8 y 10 lempiras a la libra, también el arroz, la azúcar. Estamos ya dentro de poco también lo que vamos a entrar en el tema de lo que es verduras para abaratar aún más todavía los precios aquí en la feria del agricultor. ¿Cuándo pudiéramos ver que se abarque el tema de las verduras que de repente actualmente se compran a diferentes precios dentro de la misma feria? Probablemente dentro de unos 15 a 30 días ya tenemos casi por iniciar el proyecto y esperemos que dé los frutos esperados. La invitación a los televidentes es Henry para que vengan a realizar sus compras a la feria. Sí, como siempre lo invitamos, pues esta semana ya ahorita estamos operando, hoy día viernes a partir de esta hora estaremos atendiendo hasta como alrededor de las 10, 11 de la noche, mañana desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y repito, la próxima semana estaremos un día antes, el día jueves y finalizamos el día de viernes. ¡Gracias!